En este rincón con 33 kilos, campeón de peso pluma, San Pedro Y en el otro rincón, el doctor Satanás y sus segundos Campeón de peso pesado, 84 kilos y suena la campana Y es la última pelea de la noche La pelea del siglo, yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro En título mundial, los dos se disputaban Y daban 20 a 1, aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo, y fue a la lona Pedro Y dio un fuerte izquierdazo, al diablo tiró al suelo Y el diablo se paró, brambo echando candela Le dio tan duro a Pedro, que él le tumbó dos muelas ¡Uno, dos, tres! A Pedro le contaban ¡Cuatro, cinco, seis! El diablo se carcajeaba ¡Sinco, ocho, nueve! Y Pedro se paraba ¡La, la, la! ¡Viva el diablo! le gritaban Se ponen contentos y Satanás se para Ahora vemos Le pisa el dedo gordo del pie Le saca el aire Un golpe bajito Lucifer se ríe Y suena la campana Le salvó la campana Le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba Con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo Y del rindo sacó Pero se paró Pedro Y un gancho le calzó Lo agarró de la cola Lo daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los puerlos Un gancho en la barriga El diablo tambaleaba Y lo remató Pedro ¡De una flor de patada! ¡Uno, dos, tres! San Pedro le contaba ¡Ocho, nueve, diez! El diablo nos separaba ¡San Pedro, San Pedro! ¡Los hinchas lo aclamaban! ¡Tongo, Tongo, Tongo! Pero cómo va a ser Tongo, querido Pero si le dio la gusarda Que lo mató Pero si San Pedro Le arrancó los puernos ¡Aquí le ganó San Pedro! Pero tiene muchos puntos a favor El diablo El gancho en la barriga Y arrancó los puernos Y el flor de patadón La manopla que tenía Que le dio con la manopla No, pero querido No, es campeón ¡San Pedro es campeón! Es San Pedro San Pedro es campeón El diablo Lo que pasa es que se tiene coronita Yo vi cuando le metía la pluma En los ojos le metía Pero no, si San Pedro es el campeón ¡San Pedro es el campeón! ¡San Pedro es el campeón! ¡San Pedro! Agarró de la cola Los daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los puernos Un gancho en la barriga, el diablo tambaleaba Y lo remató Pedro de una flor de patada